Ministro, Ana Benítez, Salón Verde de Casa de Gobierno, presentación de un libro muy particular. Muy buenos días, acompañando a la autora del libro, la profesora y doctora María Isabel Ramírez, profesora del Instituto Docente de Formación Docente Nº 1 y también abogada. Esta docente y doctora ha llevado adelante durante 5 años un trabajo de investigación respecto de lo que es el tema de las prácticas docentes en los institutos de formación docente, las residencias de los alumnos y ha justamente publicado su libro, Prácticas y Residencias Exitosas, en el que incluye todas las actividades llevadas adelante en tiempos normales prepandemia y las actividades y normativas de la pospandemia. Un libro realmente de características inigualables, un gran trabajo y nuestras felicitaciones como gobierno de la provincia a esta docente. Hay que tener en cuenta que hoy se hizo la presentación de manera presencial, pero ya lo había presentado en el Congreso Virtual de Educación Superior. Así es, porque ustedes saben que justamente la semana anterior hemos estado llevando adelante el Congreso de Educación Superior respecto de prácticas y residencias. Ella llevó adelante la presentación ante el mundo académico de ese libro y hoy hemos hecho la presentación social del mismo. Ministra, el 2022 tenemos 190 días de clases. 190 días de clases y lo ha aprobado la Asamblea del Consejo Federal de Ministros y Corrientes adhiere, por supuesto, a la resolución ministerial. En estos días vamos a concluir el calendario escolar 2022 en la provincia de Corrientes adhiriendo a esa resolución ministerial. También están vigentes las inscripciones 2021, inicial, primaria y secundaria. Vigentes las inscripciones, tienen que estar atentos los padres y, como siempre, corrientes, lo va a llevar adelante para las escuelas de gestión estatal en forma online. Ministra, muchas gracias. Gracias, muy buenos días.